Hola Peña, ¿qué tal? Hoy estoy en el pueblo deshabitado de Valtrujal. No tiene acceso por carretera. Hemos llegado aquí después de un rato andando por la montaña, o los prados estos. ¡Vamos! ¡Venga, vamos! Vamos a ver si podemos acceder a algún sitio. Está todo lleno de zarzas por todos lados. ¡Vamos! Ahí te vas a perder. ¿Cómo está esto? Agáchate ahí, bien, para entrar. Mirad cómo está todo. A ver si hay aquí acceso. Pisa a las zarzas. Mira aquí. ¿A qué acceso? A esta casa. A sacar la linterna. Y aquí se han metido todas las vacas. Ya no se ha gustado de correr. No se ha derrumbado todo. Hay un nido. Aquí. Ya se ha derrumbado todo. Vaya tranquilidad, que yo respiro aquí. No hay un alma. Estoy aquí. ¡Ey! ¡Ven! ¡Mira! Aquí todavía queda la puerta. ¡Muy chula! ¡El corral, tío! ¡Esto es el corral! ¡Ah! Todos los ojos. ¡Oh! Mira, mira, mira. ¡Ven aquí! Mira, la puerta. ¡Me encanta! ¡Guay! Todavía queda hasta la puerta. ¿Ves? Mira, mira. Ven aquí. Ven aquí, que no hace falta que entres. ¡Nina! Que sal... El corral, aquí. El corral. ¡Venga, que no entres adentro! ¡Vamos! ¡A fuera! ¡Venga! ¡Mira esto! ¿Ves? El cerrojillo. ¡Hala! ¡Apaga! ¡Vamos! Mira, Laura. A ver qué hora es. ¿Qué hora es? La 1 y 30. ¿La 1 y 30? Justo. Vale, acuérdate de la hora. Bueno, hemos visto la primera casa. Vamos por aquí. ¡Oye, ven! ¡Oye, ven! ¡Te vas a perder, hostia! ¡Venga! ¡A mina! Aquí no hay ni cobertura ni nada. De teléfono. En este sitio. ¡Venga, ven! ¡Otro corral! ¡Oh, qué hice de la escalera! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, que te vas a perder! ¡El pueblo grande! ¡Ven aquí! ¡Mirad! ¡Esta es la cocina! ¡Mirad! ¡Ven aquí y al lado mío! ¡Hombre! ¡Ven aquí y al lado mío! ¡Venga! ¡Mira! ¡La cocina! Creo que era. Y le ha metido todas las bocas. Un gancho. Bien. ¿Eh? Esto. Son ciclistas. Pues que... Mira, una dispensa. La dispensa. Un gancho. Un colgador. Vamos aquí, venga. ¡Venga! ¡Venga! Escalera. Sí, está en la cocina. No la de abajo. Espera ahí abajo. Espera ahí abajo. ¿Dónde estás? Estoy arriba. Es que todo ahí abajo. No subas. ¿Dónde vas? La escalera. Sí, aquí. Me he echado una foto aquí con esto. Ah. Está en la cocina. Ten cuidado. Las cazuelas. Vete siempre por la orilla. Por la orilla. Quieto ahí. No subas. Quieto ahí. Tú no entres. Más. Era costa. Todo. Hostia. Cabe un día. Toda la cabeza. Quieto ahí. No te muevas de ahí. No te muevas de ahí. No te muevas de ahí. Vale. Pues eso. Pero si vas. Así. No, pues no. Ahora salgo. Ahora salgo. Aquí dibujitos. En esta habitación. Estantería. Ya lo sé. ¿Qué hay tercera planta? Quieto ahí. Ya aquí ya. No, quieto ahí. Te has dicho. Quieto ahí. Quieto ahí. No, ahora salgo. Quieto ahí. ¿Qué estás diciendo? Se puede caer. Ya está. Otra cocina. De la casa de al lado. Todo de ruido. Claro. Una pequeña dispensa. Bien. Vamos afuera. Estas serán dos casas juntas. El solo. Cubo. Ahí. Ahí está. Vamos. 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 ¿Dónde estás? Vale. ¿Ves? Nada. ¿Es un corral? No. No veas nada. No. Es que aquí. ¿Cómo está esto? Aquí. Por aquí. Mira. ¿Dónde está la viga? Aquí está la basura. A la tira. Mira. Tira para afuera. Que la basura. Aquí. Es como una basura. Eso es una dispensa. A la venga. Vamos. ¡Ey! Murciélago. Murciélago. Mira. Míralo. 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 Adiós. ¿Estás viendo tú? Murciélago. Adiós. Por fin. Mirame aquí la cámara. ¿Está sucio? No, no, no. Está bien, ¿no? No sé a qué le haya pegado un boludo. Murciélago. Dios. A la vamos para afuera. Qué bonito. Echale una foto si quieres. Ahora no puedo. Espera, le echo la foto yo. Sí, sí. ¿Qué esto hay? Voy a mirar. A ver esto. Vamos, dale. Mira. Mira aquí. Con un tipo de territorio. Ven aquí. territorio. Es la cocina. Joder. Hombre, ala, vamos. ¿Qué hora es? Y 32. ¿32? Te llevamos dos minutos aquí solo. Sí. Hostia, mira. ¿Quieres que tú sos mucho vuestro o no me fallo ahí? A ver ahora, cuidado la bajada de estas escaleras, ¿eh? Cuidado. Ya se hubiera. Son medio caracol. Medio hostia. ¿Voy a quitar la linterna? Sí, quítate todo. Pues acasado. Voy a guardar la linterna aquí y te ayudo ahora a bajar. Trae. Venga. La máscara, ¿qué? La máscara. Tira. Quieto ahí. Coño. Venga. Baja. Baja aquí. Cago en 10. Baja. Ya es igual, ¿eh? Venga. Cuidado aquí. El techo. Venga, baja. Ya, que ahí es fácil. Dale al otro. Vamos. Venga. El suelo. Tengo ida con las piedras. Ir a ver dónde pisas. Bien. Muy bien. Ahora, ¿esta es la casa que hemos entrado? ¿Vamos? Muy bien. Casi que será más grande que el cuento. No, que son bastante grandes todas, ¿eh? Sí. Aquí. Baja. Baja, ¿eh? Bien. Casi que es mi opción. A ver, vamos. Vamos. Vamos a ver por aquí abajo. Ahora. Mira esta casa. Ahí parece que había un horno. Sí. Vamos. A ver si encontramos la iglesia. Por lo menos. No sabemos ni dónde estamos. Vamos a ver. Aquí está otra. Esta está... No sé cómo está esta. Vamos a ver esta otra. Esta está totalmente destruida. Hundida entera. Esta, ¿lo ves? Sí. Toda hundida. Las fotos de aquí. Y ahora vamos allá. Bien, hemos hecho este. Ahí está el otro barrio. Digamos. Y esto creo que... Esto de abajo... No sé si es la iglesia, ¿eh? Esto, esto es la iglesia. Es más grande, hacía yo. Y aquí hay una... Aquí hay una casa también. A ver. A ver. A ver. Esto es la iglesia. A ver si tenemos acceso. Por el otro lado. Por el otro lado. A ver, acceso. Esta es la parte trasera de la iglesia. Vamos por aquí. Y tú. No, es que no se ha dado todas de corral. La cámara está bien. Está limpiada. Sí. Vamos, que le he pegado un golpe. Y aquí te haces eso. Espera, espera. Esto, la vaca está ahí en medio. Quieto. Aquí hay otra, ¿eh? ¿El qué? No, otra casa, tío. Grande. Ahora es el corral también. Ahora es el miedo. Este es el corral. Uff. ¿El sin miedo? Sí, sí. Uff, cómo está. Ah, qué mal huele. Ah. El corral. Tremendo. Y aquí el corral donde tenían a los cerdos. Mira. Uff, uff. Eh. Onde le echaban de comer. Aquí le echaban de comer. Sí. La brevadera. Vamos. Vamos aquí. ¿Qué hora es? Bien. Muy bien. Vamos a intentar subir aquí en Puerto Rico. Para que no suban las vacas. Coño, no va a subir aquí. Cuidado. Quieto ahí. Quieto ahí. Quieto. Bueno, pues ahí quieto. Que no hay nada que ver. Esta es la parte de arriba. Esto es la cocina. Otra cocina. Esto es la habitación. A pintar de morado. ¿Eso de la izquierda? ¿Qué? La izquierda, mira. Ahora voy. ¿El qué? A tu izquierda, a tu izquierda. ¿Qué? Ahí es la habitación. Eso es un habitación que tenía. No, esos dibujitos. Y aquí hay otra planta. Quieto ahí. Quiero ver esto. Pues que no está aquí. Esto he dejado ya. Quieto ahí. Quieto que no hay nada que ver. Que luego lo ves. Tú. En el vídeo. Aquí está el horno de leña. Un horno de leña. La habitación. El tejado. Y el horno. Donde hacían el pan. Queda con la leche. Espera. No. Estoy echando una foto aquí. Está el horno. Aquí. Ahí está. Ahí. Venga, vámonos. Este es el horno. Venga. Este es un poco la orilla. ¿Ves? Ahí. No hay. No hay tres. No hay entrado. No hay. Eso es loco. Vamos. Venga. Agarrate. Ocho minutos llevamos ya. Aquí. Sí. Venga. Tira. Tiene poco la batería. ¿Ves? Pues bien. Sí. Pues apagala. Tiene poca. Está encendida. Para ver. Pásala. A ver ahora para bajar aquí. Aguárdate. Claro. Ahí es tú. Te baja la interna. Para moverme bien. Eso es. ¿Qué esto traes? Venga. Que te caes ahora. Ahí. Ya sé. Trae. Que te cojo yo. Ya sé pasar esto. ¿Llegas? Sí. Tronco este. Me lo han puesto aquí para... Dale. Pues ahí. Vamos afuera. Vamos a la iglesia ahora. Buenos días. Salido. A ver. Por aquí. Si aquí va a estar aquí la entrada. De la iglesia. Pero no. A ver. Oh, 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 oh. Oh. Qué agujero hay ahí. Año. Ni lo leo. Era. Quieto. ¿Qué año pone ahí? ¿Qué año pone ahí? ¿Dónde? No sé. Allá. Ah, que pasa para aquí. Espera. Vamos a intentar pasar para aquí. Hostia. 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 Quítame esto, quítame esto, quítame esto, quítame esto, quítame esto de la espalda. El pincho. Quítamelo. Me ha pinchado algo también. Quítamelo. Es el único acceso que hay. Aquí. 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 Esto podría ir a camiseta. Dios. La espalda. Ya está. Ya está. Hemos llegado hasta aquí. Aquí, Ortigas. A tope. Se ve, gente. Espera, a ver. No había otro acceso. Oh, ¿cómo está esto? Nada, nada, nada. Que no vamos a poder entrar, ¿eh? ¿Qué tema? Hala, vámonos. Venga. Vamos a otro barrio. Hala. Tira para afuera. Hay que salir. Que no se puede entrar. Esta, que está muy mal. Está muy mal. Está hundido. Y aquí no hay días que entre. Mira, la entrada. Es que no tiene ni entrada. Había una puerta grande. Y aquí ha volado todo. A ver, que tú eres más pequeño que yo. Y ahora, ahora yo. Tienes que haberte quedado detrás mío. Agáchate bien. Agáchate bien. Quítame esto. ¿Qué? Hostias. He dicho que te pongas detrás mío. Quítame esto si se me clava. Ah, Dios. Así. Mejor. Así. Rodillas. Rodillas. Hostia. Hala. Vamos a... Vamos a otro barrio. Es el grande. El pueblo este. Vamos aquí. Vamos. Venga. Este va. Este va. Este va. No hemos podido entrar a la iglesia. Porque ya os digo, esto está totalmente inaccesible. Todo. Una pasada. Esto es una pasada. Hay que pasar por aquí. Tío. A ver. Por aquí. Por la piedra. Enganchado bien. La piedra. Muy bien. Es que... Te pasa por llevar chandala. Vamos por aquí. Voy para arriba. Voy para arriba. Voy para arriba mientras. A ver. Estas otras... Estas otras casas. Vamos a meternos. Aquello parece un pajar. Vamos por aquí. Foto. Aquí está una buena foto. Buenita. Vamos. ¿Qué es esto? ¿Avejas? Quieto. Quieto. Aquí hay... Quieto. ¿Avejas? ¡Mierda! Bueno, chavales. Ya veis que todas las casas están totalmente hundidas. Todas las casas ya. Un pueblo bastante grandecito era en su época. Este pueblo. Ya os hemos enseñado un poco... Como era. Y lo que había. Vamos para aquí. Por esta calle de arriba. A ver. Bien. Otra casa. Son todas iguales. Todas tienen su corral. Abajo. Y, bueno... A ver. Ya veis. Todas tienen su corral. Escaleros. Y, bueno... Aquí. Dejaros. Muchas zarzas. Es lo que hay. Y demás. Y, bueno... Pues eso es todo, amigos. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis. Dejar vuestro like. Seguirme. Y todas esas historias. Venga. Hasta la siguiente, amigos. Dejaros. Música 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 Gracias por ver el video.